El Invento de Julio Frade Yo estaba radicado en Montserrat Y él venía a grabar periódicamente con Hipermó, con el Telecatapru Entonces yo estaba Estábamos con mi mujer en la confitería Callao y Corriente Y se arrima él Y me dice, tenemos que hacer un combate a dos pianos Y yo le pregunté Con un guante de boca vamos a tocar el piano No es un combate Es una entrega entre nosotros dos A ver a quién No a quién toca más A quién goza más con la música Esto es un divertimento que inventamos Lo inventó él Porque yo siempre digo Si Frade agarra para allá Hay que seguirlo Porque es negocio Tiene mucha visión para eso Y nos fue muy bien El primer combate a dos pianos Lo que hicimos fue en el Teatro Rusa Uno que se quemó Que antes era el viejo Teatro Dion Que se quemó Y lo seguimos haciendo Lo seguimos haciendo Y quedó como un Porque son más de nueve Nueve acanes Tiene cita rosa Pero hemos hecho una cantidad ¿Cómo se va el tiempo? Es una barbaridad Nosotros nos divertimos No es un trabajo La música Es el arte de combinar Los sueldos y el tiempo Porque no es un trabajo Digamos Es una broma Que hago hace muchos años Porque la gente cree que Mucha gente se cree que Se pasan muchas vicisitudes La música es suntuaria Y la música en nuestro país La música Por lo menos la música elaborada Yo no digo la música clásica La música elaborada Está pasando de moda Hay cierta juventud Que no le interesa Es la música de acá Para abajo Nosotros hacemos La música de acá Para arriba Y la época mía Fue En realidad Había más trabajo Que En relación Que la época de julio Después yo agarré La televisión Pero había en la radio Había muchos espectáculos Había una vida nocturna Fantástica Y se ganaba No se ganaba Una cosa del otro mundo Pero se ganaba bien Había mucho trabajo Y no se me Este está viejo Este es pelado Ahora si no tenés Una buena presencia O andás desnudo Y salís con Pues qué son esos conciertos Que vienen todos estos Todos desnudos Sucios Y a un nivel Y a un nivel Lo digo porque lo siento Y a un nivel De 120 Acá en el oído Que es lo que más Tolera el oído Es 80 Una cosa así Eso es música Uno subió arriba Al otro Eso es un concierto Es una cosa deportiva Los tipos subiós acá Y los músicos Todos suenan iguales Por eso cuando vino Paul McCartney Lo que hizo a todos ¿Por qué hizo música? Wilton John ¿Por qué hizo música? Bueno Para mí son tantos años De humor Que ya es natural Además Pancho tiene muy buen humor También Y me sigue la corriente Además Como me tiene que combatir Porque si no Yo lo destruyo Él me tiene que combatir Pero no Lo hacemos con mucha alegría Se hace con mucha naturalidad Yo a veces le digo cosas Que Porque aprovecho La diferencia de edad Él tiene algunos añitos Más que yo Entonces aprovecho eso Y hago todo ese tipo De bromas Sobre la edad Bueno Totalmente nuevo Este espectáculo Un espectáculo renovado No solamente En los temas Que hacemos En el repertorio Sino en los invitados